¡Hola, niñas y niñas! Bienvenidos a la nueva historia de Pijimas. Aquí están, Buita, Gecko y Gatuno. Y están yendo a la piscina. ¡Vamos, Gatuno! ¡Date prisa! Se va a hacer tarde y se va a llenar de gente. No te preocupes, Gecko. Aún es pronto. Ya estamos llegando. No hace falta tampoco correr. Es mejor llegar tarde que nunca. No queremos tener un accidente. Es verdad, Gecko. No seas impaciente. Gatuno tiene razón. Si queremos llegar antes, la próxima vez haber salido antes. ¡Vamos allá! Estamos al lado y... ¡Ya puedo oler el cloro de la piscina! ¡Mirad, chicos! ¡Ya hemos llegado! ¡Aquí estamos! ¡Joba! ¡Cómo madruga la gente, Gecko! Tenías toda la razón. La piscina ya está llena. ¡Uf! ¡Está llena de gente! Parece que ahí todo el mundo se ha puesto de acuerdo para venir a esta piscina. ¿En serio? Bueno, no te preocupes. A lo mejor podemos ir igual. Tampoco es que nos moleste tanto la gente. Pero ¿tú has visto la cantidad de gente que hay, Buguita? Míralo bien, porque hay un montón. Y a mí, pues, no me gusta mucho cuando hay tanta gente. ¡Uf! ¡Sí que está lleno! No os preocupéis, chicos. Conozco otro sitio donde nos podemos bañar. No es una piscina, pero es casi mejor. Es un lago en medio del bosque. ¡Hala! ¿Un lago en medio del bosque? ¡Uy, qué ganas de ir! Venga, Gatuno, llévanos. No conozco su sitio mágico. Pues no os preocupéis, porque está muy cerca. Seguidme. ¡Uf! ¡Qué carretera tan rugosa! Sí, esto está lleno de barches, Gatuno. Claro, porque nos acercamos al monte. ¿Qué esperabais? Pues vamos allá. ¡Mirad! ¡Ahí está! Ese es el lago. ¿Lo veis? ¡A qué es precioso! ¡Guau! ¡Qué chulo! Y fijaros, chicos. Ya tenemos a Buita, a Gatuno y a Gecko en el lago. ¿Qué se nos ocurrirá hacer? ¡Guau! ¡Qué refrescante! Gatuno, gracias por traernos aquí. Ha sido una idea genial. Y no hemos tenido que aguantar a toda esa gente ni estar tan rodeados de personas. Tiene razón. ¿Qué hacemos? Vamos a salpicarnos. ¡Yé! ¡Guau! Yo salpico más que tú, Gecko. No podrás conmigo. ¿Cómo tiene, Buita? No me retes porque te puedo demostrar todo lo que soy capaz de salpicar. ¡Ay! ¡No me mojes! ¡Voy a mojar a Gatuno! ¡No! ¡No, Buita! ¡Por favor! Uy, no sé por qué me hacéis esto si a mí no me gusta jugar a estos juegos. ¡Eh! ¡Pero si son súper divertidos, Gatuno! ¡No seas aguaciestas! Bueno, vale. Pues vamos a jugar a salpicarnos, aunque aún no entiendo muy bien este juego. ¡Eh, je, je! Ya verás, le cogerás el tranquillo. Es súper divertido. Me voy a hacer la muerta. ¡Buita, qué haces? ¿Estás ocupando toda la piscina? No, aún queda un hueco. Yo también me puedo hacer el muerto. ¿Estáis flotando? Pues... ¡Ah! ¡Al agua para todos! ¡Oh, no, Gatuno! ¿Por qué has hecho esto? ¡Nos has aplastado! Porque a veces os levantáis y tenemos más sitios. Estando acostados, ocupáis toda la piscina. No es un lago tan grande. ¡Pues te salpico! ¡No, Gecko! ¡Te salpico yo a ti! ¡Nos salpicamos todos! Tengo un poco de hambre. Pues estás de suerte porque hay una heladería aquí al lado. ¿Una heladería? ¿En medio de la montaña? Sí, es del lado del pueblo. Pues vamos, ¿a qué esperamos? Vale, yo os enseño dónde está. ¡Jopé, Gatuno! ¡Te las sabes todas, eh! Pues claro, soy súper listo. Y aquí tenemos a Boita, Gecko y Gatuno en la heladería. ¡Hola! ¡Qué chula! ¡Me encanta! ¿A que sí? ¡Es preciosa! ¡Es una heladería idílica! ¡Es ideal! Está en medio del bosque y tiene un montón de helados de todos los sabores. ¡Vamos a ver! Sí, sí, vamos a ver. Yo me muero de hambre y tienen pintaza. La verdad es que sí. ¡Gecko, acércate! Yo no tengo mucha hambre. ¿Cómo no tienes hambre? No, la verdad es que no. Pero sí, estos helados son increíbles. ¿No te apetece ni siquiera probarlos? ¡Hola! ¿En qué os puedo ayudar? Tenemos un montón de helados. No sé, estoy un poco indecisa. Simplemente podéis coger el helado que queráis. ¡Hala! ¡Qué guay! A ver, ¿tú qué helado quieres, Luita? Pues yo quiero un helado de sabor a fresa. Voy a coger un polo de fresa. Este de aquí. Sí. ¡Qué pinta más buena! ¡Qué rico está! Está buenísimo. Te recomiendo coger un polo. Nunca los había tomado tan ricos Gatuno. ¿En serio? Pues a ver, yo voy a probar el de mandarina. ¿Tenéis polos de mandarina? Sí, es de naranja de ahí. Sírvase usted mismo. ¡Hala! ¡Qué chulada! ¡Ay, muchísimas gracias! ¡Oh, qué bien huele! Seguro que sabe incluso mejor de lo que huele. A ver, a ver... ¡Wow! ¡Sabe genial! ¿Qué cuesta? ¿Seguro de que no quieres un helado? Están buenísimos. Son increíbles. Sí, Gatuno. Venga, ánimate. Coge un polo. No había probado un polo tan tan rico en mi vida. Bueno, si insistís tanto, pues me lo pienso. No te lo pienses. Venga, coge un polo. Vale. A ver, a ver de qué sabor los hay. Pues los hay de muchos sabores. El de fresa está muy rico. No, la fresa no me gusta mucho. Me voy a acercar. Ya sé, este polo de limón. Lo cogeré. A ver... ¡Uh, es enorme! Mira el que no quería un polo ahora. Tiene un polo enorme. A ver, voy a probarlo. Sí que está rico. ¿A qué sigue, Gatuno? Te lo dije. Está increíble. Muchas gracias por convencerme. Y pensar que a lo mejor nunca hubiese probado estos polos. Sí, están buenísimos. ¿A que sí? Son una delicia. Son maravillosos. Oh, me encanta. Sabe genial. Y es súper refrescante. Es perfecto. ¿A que sí, Gatuno? Te has cogido el grande, ¿eh? Sí, en el fondo sí que querías helado. Tienes razón, boita. La verdad es que en el fondo sí que quería. ¡Guau, chicos! ¿Habéis visto qué historia tan divertida? Los personajes de PJ Masks han ido a la piscina y se lo han pasado genial porque luego han tomado un helado. ¿Os ha gustado este vídeo? Dejádmelo en los comentarios. ¡Hasta la próxima! ¡Hola, niñas y niñas! Bienvenidos a una nueva historia de Peppa Pig en Solo Juguetes. Fijaros, Candy, Danny, Peppa y George están jugando en la arena. ¡Candy, voy a hacer un castillo enorme! ¡Ey, Peppa! ¿No te apetece ir a hacer castillos con Candy? No, ¿a ti te apetece? Aquí se está muy bien. Estamos tomando el sol. Además, son cosas de niños. Bueno, sí, cosas de niños. Pero podríamos hacer una torre enorme y gigantesca. ¿Lo estás pensando? Ya. Vale, venga. Vamos. Vamos a ayudarles y hacemos una torre muy grande. Mejor esperar a que se cansen de hacer cubitos pequeños. Y luego cuando empiecen a hacer cosas grandes, vamos. Mientras voy a dormir. ¿O vamos a dormir, Danny? Bueno, pues yo voy a seguir tomando el sol. Buenas noches, Peppa. Me voy a echar una pequeñita siesta. George, ¿quitamos la arena de ese cubo? Sí, vamos a quitar la arena de ese cubo. Ya la hemos metido toda. Ahora hay que sacarla para ver qué forma hace. A ver, a ver. Parece que está muy bien pegada. Va a haber que darle unos golpes. No sale. Candy, ¿puedes ayudarme tú? ¿Tienes más fuerza? ¿Y si la quitamos con el dedo? Bueno, vale. Parece ser que no la hemos hecho bien. Vamos a volver a poner arena en el cubo. Así, poquito a poco. Así, Candy, te parece bien. Un poco más mejor. Vale, ahora ya está, ¿no? Sí, pues vamos a aplanar la arena y vamos a sacar el cubo. Y listo. Oh, va, este cubo no vale. ¡Ah, sí! Mira, ya ha salido. ¡Hala, tenemos un castillo! ¡Jejeje! ¡Oh, no! Se ha roto. No pasa nada, George. ¿Cómo que no pasa nada? Sí, lo divertido de hacer cosas de arena es que luego se pueden romper. Así que vamos a juntar un montón de arena para hacer una montaña enorme, enorme, enorme. Para luego poder saltar encima de ella. Es verdad, Candy. Qué buena idea has tenido. ¿Crees que habrá suficiente arena? Sí. Mirad, chicos. Vamos a ayudar a Candy y a George usando este molde y echando toda la arena mágica dentro de este molde. ¿Qué crees que pasará? ¿Se despegará la arena o será como el otro molde tan difícil de quitar? Ah, sí. Ya tenemos toda la arena aquí puesta. Ahora le damos unos verpecitos para que se quede muy bien pegada y coja la forma. Y quitamos todo lo que sobre. Y a ver, a ver... Mirad, chicos, lo que hemos hecho. ¡Hala, qué chula! Mira, George. Tenemos una pirámide. ¡Oh, qué guay! ¿La rompemos? ¡Sí! ¡Bien! Tenía razón, Candy. Lo más divertido de hacer cosas es poder romperlas luego. Claro que sí, George. ¡Ey! Yo también quiero jugar, chicos. Danny se ha quedado dormido. Vale, pues tenemos que juntar más arena para poder seguir haciendo cosas. ¡Ay, casi me enterré! Ah, sí. Ya tenemos un montón de arena, ¿no creéis? Sí, es cierto. ¿Qué hacemos ahora? Una torre. Mira, chicos, aquí tenemos los moldes para hacer una torre. Y vamos a volver a ayudar, esta vez, a Peppa, a George y a Candy. Ahora están los tres juntos. Hacemos lo mismo que antes. Cogemos un poco de arena y rellenamos los moldes con toda la arena. Hasta que estén bien, bien llenitos de arena. Fijaos, en este ya casi estamos. Solo necesitamos un poco más de arena. Y a ver, a ver, cubrir bien las esquinas. Y ahora tenemos el otro molde de aquí. Cogemos toda esta arena y listo. Adentro. Así. ¡Qué chulada! Lo juntamos todo muy bien. Y a ver, a ver, va a ser muy complicado separarlo porque tengo que se cae por los lados, chicos. Uh, sí, ¿lo veis? A ver, a ver. Ay, lo siento, chicos. Se ha roto vuestra torre. Pero bueno, espero que la podáis seguir rompiendo vosotros. ¡Sí! Vamos a destrozarla. ¡Qué chulada! La torre no ha quedado muy bien, pero la hemos podido romper y saltar encima de ella. Tenéis razón, el juego es súper divertido. Ahora te vamos a enterrar, George. ¡Sí! Vamos a enterrar a George. ¡Eh! ¡Ay! ¡Eh! ¡No me echéis tanta arena! ¡Ay! ¡Me están tronando en los ojos! ¡Sácame de aquí ya! Peppa, sácame. Bueno, vale. Uy, no me gustó nada que me enterraseis. La próxima vez te encierras tú. Vale, lo siento, George. Pensé que te iba a gustar. ¿Ahora qué hacemos? Ahora vamos a hacer un castillo usando este molde. ¡Muy bien, chicos! ¿Veis todo lo que quieren hacer Peppa y George? Yo les ayudo a hacerlo con los moldes y la arena. Y lo que hay que hacer, ya lo sabéis, es meter toda la arena dentro del molde. A ver... Así. Con unas palmaditas. Y ya casi estamos terminando, chicos. Ahora solo hay que volcar el molde y ¡listo! ¡Huera! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Mirad que bien ha quedado el castillo! ¡Wow! ¡Cómo mola! ¡Me da pena romperlo! Lo giramos a ver cómo es. Vamos a girar el castillo. Para que puedan ver cómo es por todos los lados. Fijaos, fijaos. ¡Sí, qué divertido, ¿verdad? ¡Sí, Peppa! ¡Has tenido una idea genial! ¡Ay, qué pesado sois! Pero bueno, supongo que ahora por fin jugaré con vosotros. ¡Bien! ¡Vamos a jugar todos con la arena! ¡Uh, qué divertido! ¡Guau, chicos! ¡Mirad que día tan guay han pasado en la playa! Peppa, Candy, Danny Dog y Jorg. Han hecho un montón de formas con arena y les han salido todas genial para luego poder destrozarlas. ¡Qué chulada! Espero que os haya gustado un montón este vídeo y que podéis seguir viendo muchas más en nuestro canal. ¡Hasta la próxima, chicos!